Buenas tardes, las tres de la tarde, ya tienen cinco minutos, sean bienvenidos, amables oyentes y televidentes, a un espacio más de este programa de Frente con Johnny Edgardo, a través de la ciento siete punto tres FM Radio Ondas Carchenses. Les saluda Johnny Edgardo Chamorro, quien está al frente de este espacio de opinión e información. Les recordamos que estamos en lunes dieciocho de abril del dos mil veintidós, acá en la ciudad de Tulcán, cae un fuerte aguacero a esta hora de la tarde. Tomen las debidas precauciones para que si va a salir a la calle, pueda salir protegido ante la lluvia que está tenaz, está pertinaz la lluvia cayendo en los exteriores de las viviendas en la ciudad de Tulcán. No sé cómo estarán los reportes de las vías, esperamos tener reporte desde el ECU nueve uno uno para poder, para poderles mantener informado y también el estado de las tuberías a cargo de la de la MAPAT. Entonces, gracias a la con la producción de Bayron Villarreal, estamos iniciando este espacio y también con los controles de Daniel Narváez, a quien agradecemos de antemano también por el servicio que presta a este espacio de opinión e información. Ponemos a su consideración los contactos de la línea de WhatsApp cero noventa y ocho cuarenta ochenta y ocho cuarenta y dos dos, para que usted se pueda comunicar con nosotros y pueda mantener una comunicación interactiva. También les recordamos que los contactos de la radio, el dos nueve ochenta doscientos, habilitado también para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, y el dos nueve ochenta cuatro cincuenta. Estamos llegando también en señal de Facebook, a través del perfil de Frente con Johnny Edgardo, en señal en vivo, para que usted nos pueda sintonizar también en video, ahí en esa plataforma de internet. El reprise de este espacio, usted lo puede ver ya en YouTube, con la página del mismo nombre, de Frente con Johnny Edgardo, para que usted pueda volver a ver la entrevista que estamos realizándola. También ponemos a su consideración nuestras plataformas de Twitter, de Instagram, también de TikTok y de WhatsApp, en las que puede mantenerse informado, y también de YouTube, lógicamente, para que usted pueda estar al día en las noticias. Les contamos precisamente que esta madrugada, aproximadamente a las dos y a las dos y treinta de la madrugada en en Santa Rosa, perdón, en Santa Bárbara, en Santa Bárbara, en el cantón Sucumbíos, fueron decomisados aproximadamente dos toneladas de droga que iban camufladas en el en la parte superior de dos camiones. Entonces, gracias al control militar, precisamente los automotores querían cruzar este control y trasladar el alcaloide a otro destino. Entonces, fueron decomisadas por el personal militar, cerca de dos toneladas de droga en Santa Bárbara, en el control, ahí en Sucumbíos. Esa, entre otras noticias que más adelante les estaremos contando para que usted pueda mantenerse al tanto, ¿no? Precisamente en esta tarde tenemos la presencia de Ernesto Chingal, él es presidente del gobierno parroquial de Santa Marta de Cuba, con quien vamos a tratar varios temas referentes a esa jurisdicción parroquial, ¿no? En la jurisdicción parroquial que tiene cinco comunidades y tres barrios urbanos. Le damos la bienvenida a Ernesto Chingal, él es presidente del gobierno de Santa Marta de Cuba. Bienvenido a los micrófonos de radio Ondas Carchenses, Ernesto. Muy buenas tardes, qué gusto y gracias por permitirnos el espacio para que el sector rural podamos expresar también nuestras opiniones, inquietudes, respecto al accionar de nuestras autoridades cantonales, provinciales y de manera especial, pues, del trabajo que se realiza en cada una de nuestras parroquias por parte de la institución parroquial. Perfecto, entonces arrancamos precisamente con este tema. Hay cinco comunidades, concretamente en la jurisdicción parroquial de Santa Marta de Cuba. De esas cinco comunidades, las vías, cómo están, estimado Ernesto, están asfaltadas, están por asfaltarse, cómo está, o se ha tardado en este caso la autoridad competente en hacer la pavimentación de estos caminos. Sí, el sector rural, por lo general, pues, adolece bastante en lo que es vialidad. Si bien es cierto, nuestras vías parroquiales están empedradas. Todas las, para las cinco comunidades, todas están. Un noventa por ciento de la vialidad en las comunidades está empedrada. Ya. Pero sin embargo, por la del temporal que se ha tenido de lluvias intensas, eso ha deteriorado una gran cantidad de nuestras vías. La prefectura nos ha estado brindando el apoyo correspondiente, por lo menos una vez al año, con maquinaria para darle un pequeño tratamiento a cada una de las vías. Y en los puntos críticos que se ha tenido derrumbes de las vías, pues, ahí ha estado para ayudarnos a solucionar estos inconvenientes. Sí es importante recalcar que esta lluvia se ha sido muy fuerte y, por ende, también la maquinaria en la prefectura no ha estado tan disponible para los requerimientos puntuales, pero dando un poco de tiempo, pues, hemos logrado dar solución a estos inconvenientes en la parte rural. Ernesto, usted como presidente de la junta parroquial, perdón, del gobierno parroquial de los cubanos, usted ha hecho un acercamiento con la prefectura para poder, no sé, que existe un proyecto de pavimentación de estos, de estas vías, que como usted dijo, en el 90% están sin asfaltar. Así es, están empedradas. Realmente hemos hecho el acercamiento, pero la prefectura tiene una planificación de lo que se nos ha hecho conocer, una planificación para ir asfaltando de a poco las vías en el sector rural. En este caso, Santa Marta de Cuba está considerado para un asfaltado que va desde la comunidad de Cuaspud, del cantón San Pedro de Huaca, e ingresa ya al cantón Tulcán por la parte de la comunidad de San Vicente, hasta topar la cabecera parroquial. Esta es una vía que, según nos informó el gobierno provincial, está financiada con un recurso del Bede, y en los próximos días o meses estará iniciándose su ejecución, por cuanto ya está aprobado este proyecto. Eso en cuanto a la vialidad, el resto de vías todavía no se ha considerado para unos asfaltados. La comunidad sí lo requiere, lo ha manifestado, pero realmente desde la prefectura, pues, nos han informado que dentro de esta planificación está asfaltar de esta manera, las vías que son paralelas a la E35, de manera especial al sector oriental y al sector occidental de la provincia. Y de ahí se continuará con las vías que van a ser transversales hacia la E35. Perfecto, pero ¿por qué durante todo este tiempo valga señalar que en este caso la prefectura del Carchí tiene más de dos décadas al frente de la administración? ¿Por qué usted considera que todavía no se han empedrado, no se han asfaltado las vías y existe el 90% aún empedradas? ¿Es error de quién? ¿De los presidentes de las juntas parroquiales o de la autoridad competente en este caso que no se ha logrado concretar el asfaltado de estas vías? Porque imagínese, hablamos de dos décadas y que en este caso usted diga que todavía están el 90% en empedrado, es preocupante. Sí, realmente la responsabilidad en este tipo de vías le corresponde al gobierno provincial, en lo que corresponde a mantenimientos, empedrados, asfaltados. Tenemos la vía asfaltada, la única que tenemos hasta la presente es la vía asfaltada, el acceso a la parroquia y la que le comentamos que está en proyecto. No hay más otro proyecto en este sentido, aspiramos que en los próximos años se una lo que es ya Santa Marta de Cuba y Pioter, que estaría, ese sería el último tramo de esta vía que va desde Tetés, Casafría, El Moral, Coaspud, Santa Marta, Pioter, Chitán, Cristóbal y llega San Gabriel. Esa es la vía que se la está tratando de asfaltar, pero entiendo que según nos han informado desde la prefectura, la planificación está de esa manera, los recursos están dispuestos de esa manera para atender. Perfecto, pero entonces le repito la pregunta de quién es la falta de gestión en este caso, de los presidentes que no han hecho el acercamiento necesario para decirle, estas son las necesidades que tiene mi gente o de la autoridad competente. Yo creo que en este caso nosotros hemos hecho las peticiones correspondientes para que se nos atienda en este sentido, los barrios, los dirigentes de las comunidades han hecho su petición y pues ahí se ha quedado, sólo nos han apoyado en lo que está, le he comentado. ¿Cuántos kilómetros son esos? Pero que no es directamente sólo beneficiada la parroquia Santa Marta de Cuba, sino que están incluidos ahí tanto Julio Andrade y parroquias de Montúfar. Esa vía hasta Santa Marta de Cuba, desde Cospud Santa Marta 2.7 kilómetros. ¿Eso le corresponde a Santa Marta? No, nosotros ingresaría ya con unos 500 metros, pero ya llega a nuestra parroquia, digamos de ahí es lo que tendríamos que hacer la gestión o está hecha la gestión para que se nos considere Santa Marta de Cuba, Pioter, que son aproximadamente. Entonces, están adoleciendo del asfaltado en las vías en Santa Marta de Cuba. Gracias, eso sí tenemos que ser enfáticos, están como les repito, empedradas, hay un número todavía también pequeño que nos faltaría de empedrar o lastrar y seguimos trabajando en lo que es también esos caminos que están sin empedrar, haciendo ese trabajo. ¿Qué cantidad todavía faltan empedrar? Empedrados faltarían aproximadamente unos cuatro a cinco kilómetros. Que es bastante. Sí, todavía está. En este año pensamos y está organizado empedrar aproximadamente dos kilómetros. Dos kilómetros ya se ha empedrado, es decir, nos quedaría aproximadamente un kilómetro para futuramente volverlo a hacer ese trabajo. De acuerdo a la gestión suya, se estima que cuando termine esta administración, tanto cantonal como provincial y la suya parroquial, no habrán más asfaltados, aparte del que usted dijo, los 500 metros. Estamos solicitando, pero todavía no se ha concretado. Yo creo que hasta terminar nuestra administración, más que seguro que vamos a quedar de pronto comprometido al otro recurso para la siguiente periodo administrativo. En gestión. En gestión. Quedará en gestión el resto de asfaltados que se pueda realizar y empedrados de lo que nos está faltando en la parroquia. Perfecto. En el tema de la competencia de producción, ¿cómo está la parroquia Santa Marta de Cuba? ¿Han recibido el apoyo pertinente de la autoridad? El gobierno provincial se ha comprometido, digamos, desde el inicio en apoyar al sector ganadero, lo hace con lo que es vitaminización, desparacitación, en esto de la brucelosis, sigue apoyando al sector rural en ese sentido, en nuestra parroquia también lo está haciendo con los pequeños ganaderos. No se ha incursionado en el asunto papa, no se ha hecho mayor cosa en ese asunto. Nosotros con el gobierno provincial estamos para firmar un convenio para ayudas con animales menores, hacia la comunidad, en los próximos días estamos para firmar, eso es lo que se ha hecho en el sector productivo en la parroquia. ¿Qué monto se ha destinado para la producción allá en Santa Marta de Cuba? Es muy poco, no estamos hablando, hablamos de lo que es crianza de menores menores como cerca de 12 mil dólares, con intervención también parroquial y del gobierno provincial y más lo que el gobierno provincial ha invertido en lo que es vitaminización, desparacitación y que eso que está dentro de un proyecto que ellos lo manejan directamente. ¿Es suficiente estos recursos que se han invertido o no son suficientes? Nunca va a ser suficiente para atender al sector ganadero y productivo de nuestra provincia y de nuestra parroquia, en realidad se requiere mayor atención en ese aspecto. ¿Cuánto sería? Haga el llamado para que se les atienda de forma oportuna con los recursos necesarios, este es el espacio propicio para que ustedes puedan solicitar. Nosotros creemos que se debe de impulsar un poco más el asunto de la producción al sector rural porque es desde donde nace los productos para el sector urbano y el consumo nacional. Nosotros pensamos que debe de ser un poco más el presupuesto para este rubro de producción y más competencia también del gobierno provincial y es para ello estaremos apoyando nosotros también desde el gobierno parroquial. Es importante, yo creo que asignar un recurso más allá de los 20 mil dólares por parroquia, yo creo que sí estaría importante. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que se pueda dar oído a estas peticiones del presidente del GAT parroquial de Santa Marta de Cuba. En el tema turismo, ¿cómo está la parroquia? Bueno, nosotros en el asunto turístico nos encontramos en proceso, hablemos, de ir avanzando hacia una parroquia turística. Actualmente tenemos lo que es el parque principal que se constituye en el referente turístico de nuestro sector. Disponemos de un museo privado, todavía no se ha logrado concretar con el señor propietario, propietario, digamos, la persona que está a cargo de este museo, el hacer la transferencia correspondiente, ya sea al gobierno parroquial o al gobierno municipal, para poder hacer una intervención en ese sentido, como gobiernos seccionales. El asunto de… ¿Esta es competencia municipal el turismo en la parroquia? Así es. ¿Ya? Sin embargo, también podemos apoyar como gobierno parroquial también esas iniciativas. ¿Ha habido alguna inversión para fomentar el turismo de la parroquia en esta administración? Hasta la presente hemos tenido diálogos, acuerdos con lo que respecta al museo, impulsar ese proyecto del museo, pero sin embargo no hemos podido concretarlo por cuanto… ¿Es museo de qué? ¿Museo de qué es? Museo Arqueológico. ¿Ya? Es un espacio que tiene aproximadamente unas dos mil seiscientas piezas arqueológicas que necesitamos reubicar a un sector que sea ya público para darle a sí mismo una intervención parroquial y municipal. Es en un sector privado, ¿no? En una… Está en una casa privada. Así es. Cuidado del señor que inició con la organización de este museo, es decir, es privado del señor y pues para, como usted entenderá, nosotros poder intervenir en ese museo tendrá que hacerse transferirse hacia el gobierno parroquial o municipal. No se ha podido concretar con el señor, hemos mantenido algunas reuniones, pero hasta la presente no hemos podido hacer mayor cosa en ese tema. Qué bueno, perfecto. Ojalá se logre concretar algún acuerdo, pero ha habido acercamientos con la autoridad cantonal para este asunto. ¿Qué ha dicho? ¿Qué respuesta han tenido? Con ellos hemos estado planificando desde el año dos mil veinte el asunto, pues la pandemia nos frenó un poco el asunto, pero de allí había un recurso que también lo disponían ellos, nosotros para hacer contratación de un arqueólogo que haga el estudio de las piezas e ir diseñando el asunto de el edificio donde poder sacar estas piezas o formar el museo, pero como le repito, nos encontramos con esta predisposición del señor que no nos entrega las piezas, perdón, y ahí se nos quedó el asunto, estamos tratando de nuevamente llegar ante el señor y poder dialogar y hacer realidad este proyecto. Regresando al tema también de turismo que es competencia también del gobierno nacional, el ministerio de turismo acá en la parroquia, ¿ha hecho alguna inversión para fomentarlo? No, no hemos tenido ese apoyo en ese sentido, no se ha tenido ese tipo de inversión estatal. ¿Pero ha habido algún acercamiento de ustedes? No, no ha habido ningún acercamiento todavía con ellos para este tipo de temas. Sería importante, ¿no?, porque también la parroquia cuenta con sectores turísticos que aún están sin explotar, ¿podemos decirle cuáles son? El Bosque de Arrayán, las cascadas en el sector del Páramos, disponemos de unas doce cascadas, no de mucho tamaño, pero acogedoras y de gran interés para la comunidad. El Bosque de Arrayán, el propio museo que le indicamos, el parque que es eminentemente turístico, tenemos una gran visita los fines de semana y la gastronomía que se da en todo el fin de semana y los demás días en la parroquia. ¿Se necesita intervención económica para fomentar este turismo allá? ¿Qué se debería hacer de acuerdo a su visión para mejorar el turismo en Santa Marta de Cuba? Yo creo que lo que necesitamos hacer es una intervención en el sentido de ir preparando a la comunidad para que cuando ellos ya puedan atender de manera adecuada a los visitantes, necesitamos hacer un proyecto en ese sentido, de capacitación a los señores de las tiendas, de los locales comerciales, en fin, que ellos ya se vayan enterando y palpando de lo que se quiere hacer a futuro con lo que es el turismo, en donde va a involucrarse no sólo lo del museo, porque el simple hecho de tener un museo no significa una reactivación económica, si es que al frente no está también el interés privado de poder atender a la cantidad de gente que vaya a visitar nuestros sectores. Entonces nosotros queremos llegar allá a apoyar al sector productivo en forma, a los privados, pequeños comerciantes, como les repito, de los locales comerciales, para que ellos también vayan dando ese impulso al sector turístico de la parroquia. Perfecto, hablando ya de las competencias municipales, en este caso, ¿cuál ha sido la inversión del municipio con referencia a los servicios básicos en la parroquia Santa Marta de Cuba? Hablamos también que un servicio básico es los adoquinados, ¿cómo están las calles de Santa Marta de Cuba? ¿Hay todavía necesidad de adoquinar más calles o ya todas en su totalidad están adoquinadas? Uno de los inconvenientes más grandes que tenemos en el centro poblado de Santa Marta de Cuba y en alguna comunidad todavía, en la comunidad de San Luis, constituye el alcantarillado sanitario. Ya. Nosotros no podemos avanzar con lo que es adoquinado en la cabecera parroquial por falta de este servicio, no falta, hay que cambiar el sistema de alcantarillado, ya tiene más allá de los 30 años de construcción del que está actualmente. Cumplió la vida útil, prácticamente. Entendemos que ya cumplió la vida útil, técnicamente eso se nos ha indicado, que ya ha cumplido la vida útil. Y debe ser tubería de asbesto cemento. De asbesto cemento que continuamente se rompe y tenemos dificultad. Para ello, iniciamos con un proyecto, con la alcaldía, de hacer el tramo principal o la rama principal del alcantarillado que va desde el sector del subcentro de salud hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, haciendo un cambio importante. Que aproximadamente son cuántos kilómetros? Son mil seiscientos metros. Un kilómetro y medio. Sí. La intención nuestra es de que, como tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales, de pronto se nos colapsa por la presencia de la gran cantidad de agua lluvia, porque es de una sola línea, es decir, va agua lluvia y aguas hervidas por la misma tubería. Y con este temporal que hemos tenido, siempre vamos a tener dificultades. Se ha ido pensando en hacer un alcantarillado dividido, uno para aguas lluvias y otro para aguas hervidas. Empezamos con este proyecto, como les repito, que es la rama principal o el sistema principal de alcantarillado, tiene un costo aproximado de trescientos cincuenta mil dólares, es muy grande, como diríamos para nosotros también como gobierno parroquial, en el cual como gobierno parroquial estamos apoyando con cerca de doscientos mil dólares. Más de la mitad. Más de la mitad. Estamos involucrados en ello, el gobierno municipal, el Mapaté, la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia y el gobierno parroquial, para poder hacer realidad este trabajo. Es importante también el apoyo del municipio que nos ha dado en efectivo cincuenta y cuatro mil dólares. Está el compromiso de otras actividades dentro de este proyecto, que y en el Mapaté también pues otras actividades, como también la Junta de Agua, para ir haciendo realidad. Hemos tenido un poco de demora en este proyecto, que si bien es cierto, ya vamos cerca del año. No inicia aún. No inicia, está previsto que en los próximos días dar inicio ya con este proyecto. Hemos tenido alguna dificultad todavía afinando los estudios para que no tengamos problemas posteriormente en lo que es con contraloría. Pero en fin, vamos a arrancar con este proyecto, que es importante. importante. Tenemos el cincuenta por ciento de la vialidad de nuestra parroquia. Antes de que, antes de que continúe, antes de que continúe, este tema del alcantarillado, compromete muchas calles para poderlas readoquinar o están sin adoquinar? Esta calle de la que hablamos, es la rama principal, es la avenida veintiuno de marzo, es adoquinada, esta está adoquinada, pero por el cambio de alcantarillado que vamos a hacer, tendrá que volverse a readoquinar. Sin embargo, tenemos todavía el cincuenta por ciento de la vialidad de nuestra parroquia sin adoquinar. Ya. El asunto es de que hay que cambiar el sistema de alcantarillado. Ese es el trabajo que hemos considerado desde el inicio de la administración, la base importante para el progreso y el desarrollo de nuestra parroquia. No podemos solicitar adoquinados si antes no hacemos ese trabajo importante de hacer el cambio de alcantarillado. Cincuenta por ciento todavía de la parroquia sin adoquinar. Así es. Y ya vamos cerca de los cuatro años de gestión. Sí, así es. En este caso, ¿de quién es la falta de gestión? ¿De la autoridad cantonal o de la autoridad parroquial? Bueno, nosotros hemos hecho la gestión correspondiente ante las autoridades correspondientes, en este caso la municipalidad, pero sin embargo, también hay que entender de que los recursos tampoco están libres y disponibles para cada una de las parroquias. A nosotros se nos ha asignado un recurso dentro del gobierno municipal para hacer algunas obras. ¿Cuánto es el presupuesto de la parroquia? El presupuesto institucional asciende a los ciento ochenta y cinco mil dólares en este año. Que no alcanza para este tipo de obras. No, es muy, es imposible. Nosotros para hacer realidad este tipo, esta obra y otra que le comentaremos posteriormente, tenemos que haber dejado de hacer obras en la parroquia durante esta administración realmente. ¿Por qué? Entendemos de que sin el alcantarillado que estamos tratando de hacer, no podemos avanzar más allá. Y las siguientes administraciones tendrán que enfocarse en ese trabajo para poder ir haciendo realidad el asunto de adoquinados de las demás calles. No podemos, como le repito, exigirle a la alcaldía que nos cumpla con adoquinados, si tenemos que hacer este trabajo anteriormente. Así es, así es, pero en este caso, hablar del cincuenta por ciento de calles, pero hablemos un poquito de obras en este, justamente en este tema. Si usted dice que el cincuenta por ciento está sin adoquinar, pero ¿cómo encontró a la parroquia en su administración? Ya con este mismo cincuenta por ciento sin adoquinar? Así es, con el mismo cincuenta por ciento. En este, no se ha avanzado nada. Porque, repito, nos hemos enfocado en lo que es la alcantarillada. Justamente le hablaba de este proyecto. Y a continuación tenemos otro proyecto en la misma vía, hacia el sector norte de la avenida veintiuno de marzo, son aproximadamente setecientos metros, ¿no? Que necesitamos hacer a sí mismo. Alcantarillado, y este sí le estamos pidiendo al señor alcalde que nos ayude con lo que es el adoquinado. Es la principal vía, es doble vía, entonces necesitamos un trabajo también que asciende una intervención aproximada de trescientos cincuenta y cinco mil dólares. Ya. Entonces, estamos hablando de un presupuesto muy enorme para nosotros, como gobierno parroquial. Les dobla, les dobla, prácticamente. Es demasiado, es demasiado, pero creemos que el servicio que va a dar estas obras va a ser importante para nuestra parroquia y la comunidad y todos los que habitamos allí. Así es, perfecto. En este caso, ojalá se pueda concretar algún trabajo para que la comunidad se pueda sentir servida, ¿no? Porque en este caso, no contar con el adoquinado y en este temporal de lluvias que siempre aqueja acá la provincia del Carchi, es intransitable las vías. Indudablemente, indudablemente. Nosotros a diario palpamos, sentimos esa realidad, pero vamos a tener que aguantarnos un poco, como le digo, porque la necesidad del cambio de alcantarillado es más necesaria para todo, para pedir que se nos ayude con adoquinados o no. Ahora, en el tema del agua potable, estimado Ernesto, si bien es cierto, se necesita cambiar un importante tramo del alcantarillado, pero la tubería de conducción o de distribución sería urbana, ¿cómo está? ¿Está en buenas condiciones o ya cumplió también su vida útil? Porque no sería factible adoquinar y nuevamente romper porque se toca cambiar la red de agua potable. La red de agua potable, gracias a Dios, todavía tiene, está, digamos, dentro de su vida útil. Fue un cambio que se lo hizo en años anteriores, si mal no recuerdo, estamos hablando por el año dos mil doce, trece, donde se hizo el cambio de la red de agua potable total, de todo el sistema de Santa Marta de Cuba. Entonces, es una intervención que hizo el municipio con OIM, entonces, yo creo que esa es, no tenemos inconveniente todavía en lo que es agua potable. Claro, esa dura treinta años aproximadamente. Sobre ese caso, entonces, los parroquianos, los cubanos, en este caso, que deben mantenerse en tranquilidad porque el servicio de agua potable va a ser continuo. Así es, estamos. No hay cortes. No, no tenemos ese inconveniente, pero sí, con la Junta Administradora de Agua Potable hemos planificado a realizar un tanquecito de almacenamiento para que de pronto ya en época de verano no tengamos algún inconveniente. esperamos también hacerlo realidad ese proyecto de la construcción de un tanque de agua de reserva. Ahora, regresando al tema del alcantarillado, estimado Ernesto, la tubería va conectada a la planta de tratamiento, que también es, por cierto, nueva. En este caso, ¿está en funcionamiento al 100% la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Marta de Cuba o necesita alguna intervención? Este es otro de los temas que nos ha preocupado como gobierno parroquial, porque está a cargo del gobierno parroquial, la administración, el mantenimiento y todo de la planta. Considero de que es una de las plantas de tratamiento que a veces la ciudadanía ni le toma en consideración porque no le vea, ¿no? Pero es una necesidad muy importante. Es vital. Es vital. Es vital para descontaminar el agua. Descontaminar el agua, para botar el agua hacia los ríos. Así es. En otras condiciones. Ha tenido algunas fallas esta planta ya. Hemos analizado, hemos visto las geomembranas de las lagunas, están rompiéndose, fallas en algunas tuberías que se han cristalizado porque están ya expuestas al sol, llaves también ya se han dañado. Y hemos hecho un estudio, se nos ayudó con un estudio, y hemos presentado ante la Embajada de Japón la repotenciación de la planta de tratamiento. Hemos sido aceptados el 10 de marzo de este año, firmamos ya el convenio de entrega de la donación por parte de la Embajada de Japón de 78 mil dólares aproximadamente para hacer este trabajo. Estamos ahorita ya en papeleos, sacando la cuenta en el Banco Central para el depósito correspondiente de estos recursos y con la contratación ya del personal o de la empresa o el ingeniero que debe hacerse cargo de esta obra. Entonces, si nosotros trabajamos en repotenciar esta planta, es necesario que se haga también el asunto del alcantarillado. dividir las aguas hervidas con las aguas lluvias para que sólo llegue hacia esta planta que va a ser intervenida, sólo aguas servidas y no tener los problemas que se ha tenido de pronto anteriormente de que se puedan salir las aguas hervidas hacia espacios abiertos. En este caso, ¿están comprometidos los recursos? ¿Ya está el financiamiento para la repotenciación? Está total el financiamiento para la repotenciación con una donación, como repito, de la Embajada de Japón. ¿Cuándo arrancan los trabajos para esta obra? Estamos próximos a iniciar, por cuanto sólo dependemos de la apertura de la cuenta que estamos haciendo la gestión en el Banco Central, la contratación legal del profesional que se haga cargo y la entrega del anticipo correspondiente. Es decir, entre un mes aproximadamente estaremos iniciando con este trabajo. Ahora, ¿qué decirle a los parroquianos cuando el 50% de las calles de Santa Marta de Cuba están sin adoquinar y a 13 meses de culminar la administración cantonal y también parroquial? En este caso, ¿qué decirles? ¿Se les va a hacer algún trabajo de adoquinamiento? ¿Hay algún proyecto del que ustedes han hablado con la municipalidad para poder generar y dar cumplimiento a esta necesidad básica que tienen los cubanos? Así es. Entendemos, de pronto, el malestar que hay en la ciudadanía, porque sí se lo siente, ¿no? De no tener una vialidad, al menos en el sector urbano, totalmente adoquinada, como se lo menciona. Pero, repito, la necesidad es hacer alcantarillados en primera instancia. Sin ello, no vamos a poder avanzar en adoquinados. Yo entiendo de que el malestar… ¿Esto quiere decir que no habrá más obras de adoquinado en Santa Marta? Al menos en este periodo que estamos nosotros, nos enfocamos en lo que es alcantarillado. Repito, no habrá obras de adoquinado. De adoquinado en este sentido, no. ¿En los 13 meses que restan? En los 13 meses no habrá en ese sentido. Estaríamos hablando de 600 metros que le comentaba del barrio San Pedro, que estarían para organizarse. Esos 600 metros. Perfecto. Perfecto. Ya para concluir la entrevista, estimado Ernesto Chingal, usted como presidente del gobierno parroquial de Santa Marta de Cuba, ¿cómo ve el tema de seguridad en la parroquia? ¿Han existido sucesos que han llamado la atención? ¿Qué necesita usted o ha hecho acercamientos con la Policía Nacional para poder mejorar la seguridad de la parroquia? En el sistema de seguridad, si bien es cierto, tenemos un poco de dificultad por cuanto la Policía también nacional ha hecho sus cambios, sus esquemas. Anteriormente teníamos el personal en el UPC de manera diaria, las 24 horas del día. En la actualidad, el personal está rotando en las diferentes parroquias del circuito que está conformado, Mariscal Sucre, Pioter, Huaca, Julio Andrade, Santa Marta de Cuba. Entonces, la ciudadanía percibe eso como un abandono de lo que es la Policía Nacional dentro de la parroquia. Sin embargo, ellos llegan, hacen sus recorridos, pero no están de manera permanente, por un lado. En segundo lugar, no disponemos actualmente del teniente político en nuestra parroquia, no tenemos. ¿Por qué? Se ha nombrado el teniente político en la parroquia. Eso ya depende del gobierno. Así es. En inicio se nombró una persona que considero que había sido de aquí de Tulcán, pero los coidearios y la ciudadanía, algunos ciudadanos, dijeron pues que este funcionario debe ser de la localidad. Cualquier persona que se la elija, pero que sea de la localidad y ante... Pero ustedes no han elevado su voz de protesta, de consentos, oficios, solicitando que exista la autoridad, porque no puede ser que una parroquia no tenga un teniente político. Sí, hemos mantenido alguna reunión con algunas reuniones con el señor gobernador de manera personal, a través de alguna otra comisión de alguna organización social de la parroquia, pero hasta ahí ha llegado, no se nos ha nombrado hasta la presente el teniente. Todo esto, digamos, que no se puede coordinar un poco la seguridad en, digamos, el asunto de seguridad en la parroquia. En buena hora que no hemos tenido asuntos graves que lamentar en la situación de... Imagínese, en el caso de que sucedieran tal como sucedió en una comunidad de Montúfar, ¿no? Siempre es importante la presencia de estas instituciones, la tenencia política con su funcionario, ahorita está a cargo sólo el secretario de la institución y también la presencia de la policía. Más sin embargo, esperamos de que la situación vaya mejorando en estos dos temas y se nos atienda lo que es con la presencia del señor teniente político. Y ojalá, ¿no? Entonces, en este caso culminamos la entrevista con Ernesto Chingal y poniendo a consideración de ustedes, amables oyentes y televidentes de Facebook Live, el pronunciamiento del presidente del GAT Parroquial de Santa Marta de Cuba, el 90% de la parroquia todavía tiene empedrado, está en empedrado, el 90% de la red vial de Santa Marta de Cuba está en empedrado y el 50% de la parte urbana está sin adoquinar. Entonces, que el presidente del gobierno parroquial ha hecho una solicitud para que se revea esta situación y ojalá se puedan comprometer recursos en beneficio de los cubanos, tanto la administración provincial y la administración cantonal y en el tema de seguridad, como ya lo acabo de explicar, también hay necesidades que la parroquia en este momento adolece. Queremos agradecerle Ernesto por su presencia acá en los estudios de Radio Ondas Carchenses y ojalá podemos en otra oportunidad seguir conversando para ahondar más las necesidades de esta de este gobierno. Con gusto, con gusto, muchas gracias por la invitación y es importante tener este espacio para poder dirigirnos a nuestra comunidad, a nuestros moradores para indicarles, hacerles conocer de cómo se está realizando el trabajo y a qué le estamos apuntando como gobierno parroquial. Cierto es, la inconformidad a veces de la ciudadanía por querer hacer alguna obra en realidad, pero también estamos como autoridades para ir viendo qué es lo que realmente necesita la comunidad y en este caso, como gobierno parroquial y al frente que me encuentro, nuestra necesidad es el cambio de alcantarillado. Sin eso, repito, no podemos avanzar hacia un mejor desarrollo con lo que es adoquinados en las calles que faltan. Perfecto, vamos al corte compañeros y retornamos ya con la presencia de la ingeniera Adriana Portilla, concejala del cantón Tulcán, con quien vamos a dialogar acerca de la presencia.